Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duele la cabeza y se termina esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Gracias. 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 Gracias.